¿Te imaginas que NU ofrezca la posibilidad de poder comprar criptomonedas? Si quieres saber más no le cambies a este vídeo. ¡Comenzamos! Me encontré en internet con una noticia de que NU ya está ofreciendo la posibilidad de poder comprar criptomonedas en el país de origen, el país de donde es NU, donde se creó esta plataforma fintech y van a lanzar su nueva plataforma para poder comprar criptomonedas. Mi nombre es Abraham y este es el canal de Mixed Bits. Aquí nos gusta hablar de tarjetas de crédito, de débito, de algunos productos para el ahorro e inversiones y también nos gusta darte algunos consejos para que cuides tus finanzas personales. Si es la primera vez que estás viendo un vídeo de Mixed Bits, bienvenida y bienvenido y te invito a que te suscribas. Y bueno, la verdad es que sí, me enteré de esta noticia en redes sociales. Me etiquetaron en una publicación con una noticia de la cual yo no tenía ni idea y dije, bueno, vamos a publicarlo en el canal, vamos a hablar de ello. Pero te decía que, bueno, me encontré esta noticia y bueno, oh sorpresa, NU está lanzando su plataforma para poder adquirir criptomonedas. Esta plataforma que está lanzando NU y que está potencializando en su país de origen, que es Brasil, se llama NU Cripto. Y aunque aún no hay muchos detalles de cómo va a funcionar y obviamente de que si va a llegar aquí a nuestro país, pues lo que sí sabemos es que NU quiere potencializar el que las personas puedan hacer uso de las criptomonedas. La nota la leí en la agencia Forbes, donde nos dicen que Nubank quiere democratizar las criptomonedas en Latinoamérica y lanzan su plataforma NU Cripto. Más abajo dice, Después leemos que de acuerdo a lo que dijo el CEO de NU y David Vélez, han visto un interés significativo en el volumen de sus clientes en los últimos meses para invertir en criptomonedas y poseerlas, por lo cual lanzaron su plataforma la semana pasada que opera con Bitcoin y Ethereum. Bueno, ya vimos que la plataforma va a estar disponible solo en un inicio, como te mencionaba hace un momento, para Brasil. Pero esto viene a reforzar lo que te comentaba hace unos días en otro video de que NU podría lanzar un sistema de cuentas bancarias, tal vez aquí en nuestro país. No sabemos cuándo lo puedan hacer, es más, ni siquiera sabemos si lo vayan a hacer, pero en algún momento si NU decide implementar el sistema de cuentas bancarias y ya formalizarse como un banco aquí en nuestro país, pues abriría las puertas a poder ofrecer una plataforma para adquirir criptos también aquí en nuestro país. La nota nos dice que están empezando ofreciendo Ethereum y Bitcoin como los primeros exchanges que pudieran adquirirse allá en el país de Sudamérica. Pero tal vez más adelante en el futuro, como ocurre con plataformas 100% mexicanas que empezaron con muy pocas criptomonedas, podría ser que más adelante tengamos una amplia variedad de criptomonedas dentro de la plataforma de NU. ¿Cuándo pudiese llegar aquí a nuestro país? Bueno, tenemos muchas cosas esperando de parte de NU para México, entre ellos la famosa tarjeta metálica ultravioleta, que es muy popular entre los brasileños. Y pues ahora con esto de las criptomonedas y tal vez las cuentas bancarias, pues no estaría mal que NU nos ofreciera todo este tipo de servicios aquí en México. Si seguimos leyendo el comunicado, dice nuestro objetivo es democratizar las criptomonedas en Brasil y en el resto de América Latina. Y como otros productos, NuCripto fue creado para eliminar la complejidad del mercado y hacerlo accesible a cualquiera que quiera ser parte de él. Incluso si comienza con un solo real como inversión. Sabemos que el real, bueno, es la moneda de allá de Brasil y realmente lo que ellos quieren es que todas las personas puedan tener acceso a las criptomonedas. ¿Qué pienso yo de las criptomonedas? ¿Qué pienso yo de que se están popularizando? ¿De que fintechs como NU estén dando ese paso? La verdad es que sí creo que quieren democratizar las criptomonedas, que todas las personas puedan tener acceso a ellas. Ya hemos visto como aquí en México, varias fintechs han acercado a las personas al mundo también de inversiones. Por ejemplo, se me viene a la mente Flink. También podríamos ver criptomonedas disponibles en una de las cuentas digitales más populares que están tomando muchísima fuerza aquí en nuestro país. Esto lo escuché precisamente de la boca de un ejecutivo de este banco. Si quieres saber qué banco es, déjame aquí en los comentarios del video y te voy a estar contestando. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Que sí México podría ser un país con mucho potencial para poder adquirir criptomonedas y que todos podamos incursionar en ese mercado. Si tú has comprado criptomonedas o actualmente inviertes en estos activos, te pido por favor que me dejes aquí en los comentarios del video cuál ha sido tu experiencia, qué plataforma usas, cómo está diversificado tu portafolio, si es con una o varias criptomonedas. Y también, si tú eres cliente de NU, te invito a que me dejes aquí en los comentarios del video qué piensas de esta nueva estrategia que está implementando NU y si te gustaría que llegara aquí a nuestro país. De igual forma, si tienes alguna duda adicional con todo lo que dije en este video, por favor, déjalo aquí en los comentarios que ya sabes que con gusto te voy a estar contestando. No olvides suscribirte al canal, muchas gracias por ver y nos saludamos la próxima. Bye.